Música Señoras y señores, bueno, así continuamos con ustedes hasta ahora con más entrevistas, informaciones que son relevantes para la comuna, para la región, para la provincia informaciones que destacan a Paiyaco por sobre todas las cosas y por supuesto, informaciones con actores relevantes de esta noticia es por eso que ahora vamos a dialogar con el señor Alejandro Robles, presidente de Cosa Regional aquí le damos la bienvenida a nuestro estudio Muchas gracias Patricio y bueno, a los auditores también comentarles una actividad importante que se va a realizar mañana y por supuesto, no podemos evitar comentar también esta gran fiesta que comienza hoy día que es Paiyaco, que es la fiesta de Paiyaco Donde la región, sus ojos están puestos en Paiyaco Sí, claro, yo siempre lo he dicho, a mí me encanta esta fiesta, me gusta la fiesta del Cordero trato de ir todas las veces que puedo de hecho, un rato más vamos a ir ahora a la inauguración que me imagino que debe estar en este minuto Sí, en un par de minutos más y trato de participar al máximo de ellos porque el origen de esta fiesta ¿Cómo nace esta fiesta de Paiyaco, Alejandro Robles? Mire, yo conversé hace unos días atrás con un amigo, que es de Micho Robulli que fue el primer presidente de esta agrupación, APROP y él me comentó que fue una idea que nació cuando ellos se organizaron y justo con un payaquino, otro payaquino, un veterinario, Jaime Reyes presentaron al Consejo Municipal esta idea yo creo que ellos nunca pensaron la magnitud que iba a tomar en el fondo, que creció tanto era una excelente idea yo creo que, y de hecho yo lo compartí a través de una nota señalando que es una gran oportunidad yo creo que a todos los payaquinos les gusta la fiesta salvo a aquellos que no les gusta el Cordero pero como fiesta en sí, como evento yo lo digo que es como una oportunidad para Paiyaco para mostrar Paiyaco pero no solamente mostrar Paiyaco a través de una fiesta sino que mostrar a Paiyaco a través de los productores que son los payaquinos que hoy día están reclamando que se les quitó y que la municipalidad, por otro lado, dice que no fue así pero da lo mismo en términos concretos quien tenga la razón aquí lo que hay que hacer es mirar cómo solucionamos este tema y de tal manera que aprovechemos la oportunidad de que nuestros productores que nuestros agricultores aprovechen esta pantalla esta pantalla que, como tú bien lo dices, a nivel regional bueno, entonces quieren un gran paso de calidad ellos como productores yo creo que ellos no tienen hoy día ni la dirección no tienen tampoco la capacidad para poder garantizar la oferta que necesita esta gran fiesta es por eso que la municipalidad aceptó para poder garantizarla trajo a alguien de afuera entonces, ¿dónde está...? ¿y eso es bueno o es malo? es bueno en el sentido para mantener la fiesta pero es malo para los productores entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿dejamos a los productores y no crecemos como fiesta? no, también es malo eso entonces, por eso digo que es una oportunidad y digo que da lo mismo que lo que haya pasado si se le quitó, que no se le quitó esa discusión es banal en el sentido si nosotros miramos lo proyectamos hacia adelante oye tomemos a los agricultores tomemos a esta organización y hagámosla crecer que den un salto en la línea y si ellos no son capaces bueno, entonces que se vinculen con un restaurante para allá aquí con otra gente que se especializa en la venta y que ellos se especialicen en la producción que tenían buenos corderos y otros tendrán que cocinarlos de tal manera que pero que el programa sea con gente de acá es decir, brillemos como brillamos hoy día con la fiesta pero no con corderos de otro lado sino con corderos de acá ¿y cuando hablamos con corderos de otro lado ¿de dónde hablamos? con productores de fuera de la comuna ah, fuera de la comuna ¿pero dónde en la región? sí, claro, claro o sea, yo soy payaquino me gustaría, excepto que que sea todo dentro de que Bahía como crezca ahora pero sí me gusta la fiesta por eso te digo o sea, como es esto así pero hay que lograr que ellos crezcan mira, yo le doy un ejemplo en Los Molinos había una fiesta costumbrista que yo creo que todos en alguna oportunidad hemos pasado por ahí que duraba una semana y en las noches en el día ¿cierto? hasta gente tocando el aguilar el grupo folclórico ellos se creyeron el cuento y dieron ese salto de calidad que yo hablo ¿en la calidad del peojo? ¿no habrá que estar en Los Molinos? ah, en Los Molinos en Los Molinos ellos dieron un salto pero enorme y hoy día está todo el verano y durante todo el verano tienen una tremenda fea de costumbrista entonces y se creyeron el cuento compraron un terreno entonces yo creo que eso aquí nosotros tenemos que pensar que si Payaco se especializa en Cordero ¿por qué tenemos que dedicarnos a preparar una fiesta en sí? que está bien que se siga haciendo y ojalá perdure por muchísimos años más y que sea más reconocida pero a lo mejor podemos pensar que se pueden prolongar una vez un amigo me decía podríamos hacer una fiesta en el invierno una fiesta del Cordero en el invierno imagina una saída en esa fecha y le decía pero ¿cómo si en el invierno no hay Cordero? pero si se programa ¿sí? sí, ¿me entiendo? no sé si será posible o no podría ser el Cordero y algo más es decir creo que es la oportunidad es decir aprovechemos la instancia de esta gran fiesta que es bonita que atrae la familia que a todos les gusta ¿cierto? comerse una costillita un asadito darle la oportunidad a otros a otros feriantes a otra gente que produce otras cosas ¿cierto? a lo mejor alguien se podrá especializar en lo que ha agregado la parte gourmet ¿cierto? darle un sentido más más que un sí para el Sábado Cordero pero yo creo que tenemos que potenciar no solamente las fiestas sino que también lo que gira en torno y volver al origen aprobado ellos fueron los que comenzaron sin duda que pidieron ayuda la municipalidad se las prestó en su minuto pero yo creo que nadie imaginó a dónde si alguien lo imaginó se le escapó de las manos porque no fueron capaces de ofrecer lo que había la gente que iba a comer hay muchas fiestas hay muchas fiestas de cordero acá en la región pero cuando uno habla precisamente en otras comunas y asocia al cordero lo asocia a Paiyaco porque ya tiene su identidad claro entonces eso nos lo podemos concentrar todo en un fin de semana y a este fin de semana hay que darle como con todo ¿cierto? para que esta cosa crezca más y siga siendo así pero aprovechemos y que nuestros productores tengan en otras fiestas también de tal manera que así como tú vas a Los Molinos y sabes que vas a ir a lugares bonitos ¿cierto? que hay música y hay de todo tipo de locales de comida bueno a lo mejor pensando ¿cierto? podríamos tener durante todo el verano durante todo un mes y de a poco ¿cierto? creciendo más es una oportunidad yo creo que tenemos que aprovecharla por supuesto sí donde este fin de semana Paiyaco todos los ojos de la región incluso fuera de esta están puestas en la ciudad de Paiyaco hermosa ciudad y ahora cambiando de tema digo y concentrándonos definitivamente con Alejandro Robles en la actividad que va a ser mañana sábado 12 de diciembre con tarde a las 10 de la mañana en el Liceo Rodolfo Amando Filippi que es un encuentro por la descentralización un encuentro que definitivamente este concepto de descentralización es un poco manoseado y donde muchas veces nos hemos desilusionado de participar en este cierto trabajo de descentralizar las cosas pero pasa el tiempo pasa el tiempo y nos damos cuenta que no hay mucha descentralización ¿cómo es este tema de mañana? a ver efectivamente el tema de la descentralización se trata de poder es quitar el poder a Santiago hoy día Santiago decide por todo es decir nosotros necesitamos construir una doble vía y quien decide es Santiago necesitamos si se va a construir un puente un puente puente X Santiago es decir todas las platas que se invierten en nuestra región si bien hay algunos proyectos más chicos que se deciden como los FRIR o FNDR pero cuando son proyectos de envergadura finalmente todo se deciden en Santiago el intendente de nuestra región ¿quién lo elige? la presidenta en Santiago o presidente por lo tanto toda nuestra administración regional se gobierna desde Santiago y creemos que eso tiene que cambiar es por eso que nosotros aquí en la región hemos creado un movimiento regionalista o más bien yo fui invitado a participar de este movimiento representando la sociedad civil de Payaco y yo dije oye ya pues estamos hablando de la descentralización y pedimos que no se decida todo en Santiago y sin embargo yo agrego un concepto comunalización es decir todo se decida en Valdía y Payaco las comunas Futono Ranco o el resto de comunas entonces mi amigo del movimiento regionalista que es un movimiento transversal aquí no hay colores políticos algunos sobresalen más que otros pero el concepto aquí es regionalización y descentralización es decir evitar que el poder se concentre en las zonas de ese país y aquí hay bueno el gobierno actual generó una comisión una comisión de descentralización y ellos entregaron algunas propuestas para poder descentralizar vale la redundancia y entre esas propuestas precisamente está la elección del intendente que el intendente sea elegido por la comunidad en los registros electorales tal cual como se hace con los diputados como los cores y que él sea el presidente del core este intendente elegido que hoy día es nominado entonces ese concepto ya está implantado hay un proyecto de ley pero lamentablemente ese proyecto de ley viene acompañado con el gobernador regional es decir crear la figura que hoy día no existe que es gobernador regional y ese gobernador regional es elegido en Santiago entonces el intendente que va a ser electo va a tener las atribuciones que hoy día tiene el presidente del core que es elegido dentro de los propios core pero no va a tener las atribuciones que hoy día nosotros conocemos de intendente entonces ¿qué va a pasar? vamos a ver en los diarios en la radio a partir de tal fecha hemos elegido hemos dado un paso de descentralización eligiendo un intendente y resulta que no es tanta lo elegimos pero no con las atribuciones que debe tener entonces de eso también los parlamentarios han hablado y yo hace un par de semanas fui a Santiago a un encuentro y frente a la moneda se le entregó a la a en este caso al ministro del interior una propuesta donde se pide con parlamentarios diputados y senadores más gente de la sociedad civil y yo estuve ahí presentando al COSOC de los Ríos que no queremos este gobernador regional es decir queremos sí elegir un intendente pero con atribuciones que tenga la capacidad no solamente de decidir los proyectos de inversiones sino que también tenga la capacidad de administrar y para eso hay que eliminar este gobernador regional y que se mantenga el gobernador provincial como estabilidad eso es en temas generales la principal propuesta que hace esta comisión sin embargo hay una serie de otras propuestas y para eso la niña no va a estar acá Henry Bomber que él es el miembro de esta comisión de descentralización y por lo tanto es voz autorizada y va a estar exponiendo aquí en el liceo mañana desde las 10 de la mañana van a venir algunos parlamentarios así que invitamos especialmente al intendente también y viene el intendente don Evo Montesino a su momento confirmó que va a estar el SEMI de gobierno van a estar las autoridades pero yo siento que también los payaquinos puedan asistir a este programa es un programa interesante donde podemos tener la oportunidad no solamente de exigir sino que también de proponer por eso yo personalmente he invitado a varios dirigentes sociales para que vayan mañana y sean propositivos y no solamente batallar porque este gobierno que los senadores que los parlamentarios todos lo hacen en cuatro pared bueno tenemos la oportunidad de generar propuestas hay una organización que se hace escuchar y en eso estamos haciéndonos escuchar de tal manera hay que a través del coso de los ríos a través de los cosos que fueron también a tener un nuevo coso a Campayaco y a través de este movimiento regionalista que es completamente transversal aquí hay blanco, negro de todo de todo bueno y esto va a ser mañana en la mañana en el liceo si mañana a la 10 y que sea Campayaco es una gran muestra de descentralización claro de hecho es el primer encuentro que realiza este encuentro regionalista y el primero se hace en Payaco lo más probable es decir había sido en Valdivia claro cuando me invitaron me dijeron ok démosle pero saquemos de Valdivia por lo tanto toda la gente que pertenece a nuestro regionalista que la mayoría son valdivianos van a estar acá justamente para dar una muestra como tú dices de que no todo se tiene que decidir en las zonas principales a nosotros nos pasa lo mismo acá los pisos roguyanos y los roguaninos dicen todos papayeros entonces y así va y nos olvidamos de las zonas que son porque creemos que debemos privilegiar las zonas con mayor hay mayor cantidad de habitantes y no es así eso no es igualitario muy bien don Alejandro Roble agradecemos su visita y por entregarnos la información si muchas gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad y repetir la invitación para mañana a las 10 de la mañana en el liceo Rodolfo a los vecinos y especialmente a los dirigentes para que puedan tener esa oportunidad de ahogar por un tema tan importante de descentralización no se olvide gracias que le vaya bien muchas gracias a los vecinos a los vecinos a los vecinos hasta la próxima Gracias por ver el video.